Amarte es un castigo, que llevo aquí en mi pecho Ya bastante mal me has hecho, tu venganza se ha cumplido Amor lo siento, perdóname Perdóname, he tratado de olvidarte De arretarte para siempre de mi No soy capaz, no más que el centro Sueño con volver a verte Y hacerte feliz Amarte es un castigo Que tortura y que me mata Me haces tanta falta, como el aire que respiro, como el agua Amarte es un castigo, que llevo aquí en mi pecho Ya bastante mal me has hecho, tu venganza se ha cumplido Amor lo siento 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 Que llenen tus ojos, que tiene tu boca Que me atrapan y me hacen soñar Será lo dulce de tus besos Será el amor a ver que quiero Será ese roce de tu cuerpo y el mío Que me hace enloquecer Serán tus labios que saben a miel O tus miradas que inspiran placer Será el vaivén que hay en tu cuerpo Que me hace enloquecer Me enamoré de ti, de tu mirada Me enamoré de ti, de tu ternura Me enamoré de ti, de tu dulzura Por eso me enamoré Me enamoré de ti, de tu mirada Me enamoré de ti, de tu ternura Me enamoré de ti, de cómo amas Por eso me enamoré Me enamoré de ti, de tu mirada Me enamoré de ti, de tu ternura Me enamoré de ti, de cómo amas Por eso me enamoré de ti, de tu ternura Por eso me enamoré de ti, de tu ternura Vivo